Eres un hombre soltero y culpas a tu fealdad de tu soltería. O eres un hombre que no se considera guapo, este video es para ti. La razón principal por la que no te consideras guapo es porque no te consideras lo suficientemente valioso. De seguro eres de los que se ve al espejo y ve más defectos que virtudes en su físico. Pero si en lugar de reprocharle a la vida del por qué no te hizo más alto, más delgado, más claro en tu tono de piel, o con ojos azules te pusieras a trabajar en ti mismo, cuidaras tu piel, cuidaras tu cabello, buscaras vestirte mejor, de seguro subirías de nivel y te verías mucho mejor. Y mucho del cómo te ven los demás es cómo te ves a ti mismo. Si tú te ves como feo, vas a comenzar a actuar como alguien feo, caminarás como alguien feo y serás alguien feo al final del día. Y así es como te van a ver las demás personas. Pero por el contrario, si tú eres alguien que se considera atractivo, te cuidas para verte cada vez mejor. Entonces así te percibirán las demás personas. Y podrás dejar de ser considerado feo ante los demás solamente por ese pequeño cambio de enfoque que hiciste en ti mismo. Otro motivo, otra razón por la que eres alguien feo es porque vives con muchos miedos y no te permites avanzar o cambiar. Si eres alguien que no hace las cosas por el miedo al que dirán o simplemente el miedo a que pueda pasar, eso podría estarte haciendo ver como alguien feo. Porque en esos pequeños cambios que puedes hacer día a día podría encontrarse la belleza de lo que buscas. Por ejemplo, si no quieres salir al parque o no quieres ir al gimnasio simplemente por la vergüenza, por la pena de que quizás seas alguien con un poco de peso o seas alguien demasiado delgado y que no sabes cómo se utilizan los aparatos en el gimnasio y no quieres ir a pasar vergüenzas de que hagas algún ejercicio mal, ese miedo te está frenando posiblemente de la mejor versión de tu cuerpo. Y esa versión de tu físico podría hacerte ver y sentirte mucho mejor. Creerme que he conocido muchas personas que después de darle duro al gimnasio han cambiado muchísimo su físico que ahora ya son considerados guapos, simplemente aunque tenían la misma cara toda la vida. Por el hecho de que fueron al gimnasio, les dieron duro, se entregaron, cambiaron muchísimo y sus facciones se notan muchísimo más, por lo que atractivamente, físicamente son más guapos. Así que si los miedos te están frenando para cambiar tu estilo de vida, eso podría estarte haciendo ver como alguien feo. Esta vida es de los primeros, los primeros en llegar siempre tendrán más oportunidades que todos los demás. Quizás hay una persona que te gusta, pero te da miedo acercarte a esa persona por el miedo al rechazo. No pierdes nada y al contrario, ganas todo. Porque en caso de que te rechace, ganaste que perdiste el miedo y te acercaste a esa persona. Y ganaste experiencia de cómo quizás se pueden o no se pueden hacer las cosas. Y si te acepta, es que ya ganaste una cita con esa persona que te gustaba. Y ahora sí, tendrás la oportunidad de conquistar. Así que la clave de esto está en la acción y no solamente quedarte como espectador, viendo cómo pasa toda la vida y todas las personas frente a ti, ganándose esas oportunidades que tú podrías tener. Otra razón por la que eres feo o te haces ver feo, es porque aceptas la mala vida que ya te tocó y que tienes. Si eres de los que ya se dio por vencido ante la vida y cree que es la vida que se merece conformándose con lo que tiene, tu baja autoestima podría estarte causando más daño del que crees. Hay muchas veces que existen personas que son físicamente guapas, pero su baja autoestima no les permite verlo. E incluso no les permite apreciarse y saberse valer ante la vida. Y permiten cualquier cosa porque creen que eso se merece. Muchas veces podríamos ver personas en la calle que podríamos considerar físicamente no muy atractivas. Y nos preguntamos muchas veces por qué esa persona sí tiene pareja y tú no. Y la respuesta está en su autoestima y seguridad. Entonces, trabaja en ti, en tu autoestima, para lograr ser y verte mejor a ti mismo. Otra razón por la que puede ser feo es porque nos concentramos en lo negativo de nuestras vidas. ¿Qué si tenemos el cabello rizado? ¿Qué tenemos el cabello lacio? ¿Qué estoy demasiado alto? ¿Qué estoy demasiado chaparro? Somos seres humanos que nos concentramos en lo negativo que tenemos y no en lo positivo. Si comenzamos a concentrarnos en lo positivo que tenemos y que somos, vamos a poder lograr empezar a enfocarnos en eso positivo y eso positivo llevarlo a su máximo nivel. Verás que tu vida cambiará, tu enfoque cambiará y dejarás de verte como alguien feo. Otro punto también muy importante es que las opiniones y los comentarios de las demás personas pueden interferir en cómo te ves a ti mismo. Muchas veces porque nos llaman de una forma o tratan de ofendernos por alguna característica física que tenemos, dejamos que esos comentarios nos afecten, pero peor aún es que terminamos creyéndonos esos comentarios que nos dijeron. Y esas opiniones pueden hacernos más inseguros, menos atractivos e incluso en algunas ocasiones menos guapos. Por eso no prestes tanta atención a lo que los demás dicen de ti si son opiniones negativas. Y preocúpate por ti mismo, en mejorar y buscar cambios que puedas hacer en tu persona. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video para que así sepas que quizás eres alguien guapo, pero no lo has sabido explotar, no lo has sabido llevar a otro nivel, porque te estás dejando pisotear, te estás dejando llevar por comentarios, te estás dejando llevar por esa baja autoestima que te está transformando tu pensamiento, que no te deja ver lo que vales, que no te deja ver más allá y que incluso eso te está bajando, bajando al grado que puede ser que si seas alguien feo, pero porque no estás haciendo nada de tu vida, porque puedes estar mejorando tu cabello, puedes estar mejorando tu piel, puedes estar mejorando tu forma de vestir, puedes estar mejorando tu cuerpo, puedes estar mejorando muchísimas más cosas para lograr hacer guapo y atractivo al final de cuentas. Pero si no trabajas en ti, no creas que todo va a llegar un hada madrina y te va a dar con la varita y de repente ya vas a ser un actor de Hollywood muy atractivo y muy guapo. Hay que trabajar en uno mismo, hay que enfocarse en uno para poder salir adelante. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, que es por ahí donde te comparto más consejos, más contenido, también productos que pueden ayudarte a mejorar tu piel, a mejorar tu cabello, así que sígueme en este momento tanto en Instagram como en TikTok y también recuerda muchachón que aún tengo mi closet abierto para ti, con prendas que tú podrías estar utilizando en esta temporada de Navidad de las posadas. Podrías estar regalando también. Son prendas completamente accesibles, son prendas nuevas y seminuevas que han estado en mi closet, pero que ya no me quedan, así que hay que darle una segunda vida. Tú puedes adquirir estas prendas entrando solamente a el Instagram closet muchachón, seleccionas la prenda que quieres, la envías por mensaje directo y entonces ya ahí te dan una cuenta para hacer tu depósito, das tu dirección de envío y lo llegas hasta la puerta de tu casa. No olvides muchachón suscribirte a este canal si es que tú quieres mejorar tu experiencia, quieres mejorar, verte más guapo, más atractivo, suscríbete en este momento y dale like a este video para ya saber que te gustan estos videos donde te doy un poco más de ayuda personal para que así tú puedas apreciarte y verte y sentirte mucho mejor. Y déjame acá abajo en los comentarios si eres alguien que se considera guapo o feo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.